Digamos, una práctica corrupta que va de gobierno en gobierno. Y en ese sentido creo que la sacó barata el presidente. No, yo creo que le está golpeando sin duda, porque además fue caballito de batalla de él en su momento. Él fue implacable con la responsabilidad política derivada de los hechos de corrupción. Entonces, cojamos un episodio. Centros poblados, los 70 mil millones de centros poblados. En ese momento no le tembló la mano para señalar eso como una responsabilidad del gobierno del presidente Iván Duque. Y con ese rasero la oposición lo está midiendo a él. No se puede desligar al señor Olmedo López de la figura del presidente de la República, cosa que me parece a mí personalmente exagerada. No hay ningún elemento que a mí me lleve a pensar que el presidente de la República dio una orden de corrupción hasta el momento. Pero ese rasero que él mismo impuso como oposición, pues ahora se lo están aplicando como presidente de la República. Y entre más, digamos, temas de corrupción se van destapando, menos cabe el discurso de el corrupto se va y aquí no, aquí el que la hace la paga, mejor dicho. Ese argumento se va desgastando poco a poco. Pero tampoco podemos tomar como hecho cierto todo lo que diga el señor Olmedo y lo que diga el señor Snyder. Hasta el momento yo no he visto una sola prueba concluyente de absolutamente nada de lo que se ha dicho y por eso la importancia de la justicia. Y la consecuencia política, yo pensé que iba a ser más severa. Yo pensé que se le iba a paralizar el Congreso. Y yo pensé que los congresistas iban a tener mucho miedo en votar las reformas sociales del gobierno con la lupa de la Corte Suprema ahí. Pero los proyectos están avanzando. Lo que pasó a finales de esta semana con la reforma pensional pues es muy diciente. Es decir, eso no golpeó en términos del tránsito de los proyectos y en ese sentido creo que la sacó barata el presidente. Decían de los toreros malos que tenían más miedo que vergüenza. A los congresistas les pasa exactamente lo contrario. No tienen ni vergüenza ni miedo. Siempre van por encima de todos y es digamos una práctica corrupta que va de gobierno en gobierno sin importar cuál sea el sello ideológico de ese gobierno. O sea, los conservadores fueron uribistas, fueron santistas, fueron duquistas y ahora son petristas sin ningún problema. Yo les pregunto a los siguientes de ustedes. Este tipo de realidades que estamos viendo de corrupción en el Congreso y en la administración, por supuesto, no podría llevar a que muchas personas digan, hombre, pues sí, sí necesitamos una constituyente. Algo que arregle esto, este Congreso, hay que modificarlo y hay que modificarlo a través de una constituyente. Eso no se puede modificar. Un alcalde no lo puede modificar. Entonces, ¿no les parece que esto ambienta un poco la buena idea de que hay una constituyente? Y eso iría a favor de Petro. Es que lo que pasa es que no es el problema de que sea deseable la constituyente, sino de que sea políticamente posible, política y jurídicamente posible. O sea, si quieren hacer una constituyente que cumpla con el mandato de la Constitución, es prácticamente imposible para Petro. Álvaro Uribe, en el sumum de su popularidad, cuando tocaba las nubes, estaba por encima del 80%, no pudo sacar adelante un referendo. Existían unas limitaciones propias de la Constitución y después, cuando intentó un referendo para un tercer mandato presidencial, la Corte Constitucional le puso un alto. Y, en fin, tenemos un sistema de balances y contrapesos que es precario, pero que ha servido en esas oportunidades. Ahora, que se imaginen pues a Álvaro Uribe como, perdón, a Gustavo Petro, mire que se me están confundiendo, como bajándose del acorazado Potenkin y entrando y tomándose el poder. Pues a mí sí me cuesta mucho trabajo un señor que no se levanta temprano, que tenga los arrestos como para intentar una cosa de esas. Ahora, es curioso en todo caso que él ha pasado por todo, ¿no? Primero una constituyente, después entonces le dio por decir que un referendo, después que entonces unas marchas. Ahora ya vamos en esta constituyente en entrada del Acuerdo de Paz de La Habana. Es decir, ni siquiera tiene como, es como una forma de disparar con escopeta de regadera, pues, para todos lados, a ver qué tipo de cosas pueden pegarle, ¿no? Eso es bien diciente también. Ahora, en todo caso, la única manera real de que él pueda ser una constituyente es a través de lo que dice la Constitución, que Daniel Coronel hace un par de meses escribió una columna contando que los plazos sencillamente no daban. Además, supongo, Lucas, que usted como buen analista, pues, me imagino que supondrá si la logra o no pasar por el Congreso un presidente que hasta ahora no ha logrado que le apruebe ni siquiera la reforma, ¿no? La reforma de la salud, pues. No, es absolutamente imposible porque necesita tres cosas. Necesita Congreso, necesita pueblo y necesita corte, y no tiene ninguna de las tres. Las mayorías, las mayorías de una, para convocar una asamblea constituyente, son prácticamente imposibles de lograr, de lograr, y ya Daniel Coronel mencionaba, pues, el antecedente de Álvaro Uribe, que ese sí tenía dos de esos, de los tres. Tenía Congreso y tenía pueblo, no tenía corte, y no lo logró. Entonces, yo, no, por los canales institucionales me parece absolutamente imposible que el presidente logre hacer una asamblea constituyente, pero yo sí creo, el escenario que menciona Daniel Samper Pizano, que cualquier escenario de desinstitucionalización conviene para alentar esos caminos anticonstitucionales de impulsar una asamblea constituyente. Es decir, cuando el caos total reina, las soluciones, pues, tienen que ser audaces, y con audaces me refiero por fuera de los canales institucionales. Entonces, yo sí creo que las calles llenas de gente, la violencia, la corrupción, todas estas cosas sí contribuyen a un escenario en el que alguien levante la mano y diga, venga, es que yo sí tengo una propuesta para salir de esto, y que dentro de ese caos salga uno de los planteamientos de una constituyente por una vía distinta a la prevista en la constitución, que es absolutamente imposible e inviable para el gobierno en este momento. Me resisto a pensar que el presidente quiera eso. Pero yo sí creo que el desastre contribuye a esas teorías de la conspiración. Lucas, la constitución de 1991, que todos defendemos, y en la que estamos tan de acuerdo que es necesario mantener, y que además, con todas las limitaciones que pueda tener, es una constitución muy garantista, la mejor categoría de la historia de Colombia, nació de un decreto de estado de sitio, contando una votación irreglamentaria citada por un profesor de Derecho del Rosario, que era el doctor Fernando Carrillo, y unos estudiantes, muchos de los cuales tienen presencia en la vida institucional hoy, pero pues nadie sabe exactamente cuántos votos hubo por la sétima papeleta. Nadie sabe eso. Y después de una decisión de la entonces sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que también resulta discutible en términos jurídicos. Entonces, que las salidas audaces siempre van por el ladito de las normas, está visto. Pero lo que pasa es que eso se dio en un momento muy especial, el narcoterrorismo, el acuerdo del gobierno saliente de Virgilio Barco, con el que llegaba de César Gaviria, el prestigio de la sétima papeleta, el asesinato de tres candidatos presidenciales durante la campaña, la presencia omnipresente, valga la redundancia, de Pablo Escobar y del narcoterrorismo. En fin, eran muchas cosas que permitían eso en un gobierno que llegaba con camisa limpia, que se acababa de posesionar. Pero, ¿hacerlo para Gustavo Petro? Con el respaldo del doctor Luis Fernando Velasco, ¿quién más está? ¿Alvaro Leiva? Sí, no, 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 es que hay que ver que este poderoso soviet está compuesto por personas que no son muy exitosas juntando gente. La elección de Petro fue en gran medida una elección en contra de su impresentable rival de segunda vuelta, que además pasó ahí porque tuvo unos rivales también impresentables en primera, que se forzaron por volver candidato a un señor que no tenía cómo hacerlo. En fin, candidaturas como esas veremos en la próxima elección probablemente. Pero digamos, hay quienes dicen que lo que pasa es que en esa constitución anterior, la del 86, no existía el mecanismo, y en cambio hoy sí, en la del 91 sí, para citar una asamblea constituyente. Entonces, en el pasado se la tuvieron que inventar. Y bueno, hay mil tesis. Yo, en todo caso, les planteo la siguiente. Eso tampoco es tan cierto. En la del 86 existían mecanismos. Sí existían. Claro, pues desde el gobierno de López Miquelsen, antes de que Lucas y Daniel Sanper Pospina nacieran, estaba el tema sonando de la pequeña constituyente. Yo creo que Daniel Sanper Pizano escribió de eso bastante. No, no, y además en la época de los gobiernos liberales, en la época de López Pumarejo, se hizo una importante reforma constitucional. Dentro de ese cascarón, pero cambiaron un poco el huevo. Y ahí fue cuando se le señaló la misión social a la propiedad y otra serie de temas filosóficos incluso, que entraron a la constitución, pero entraron porque se hizo una reforma constitucional. No se necesitó para eso desmontar todo y volver, y armarlo distinto, no. Pero bueno, A lo que voy es a lo siguiente. Yo no creo que simplemente el caos por el caos, pues pueda conducir a un arreglo por fuera de las normas que hay. A ver si uno organiza alguna cosa. Tendría que haber un hecho político, además político, mucho más grande, a través del cual uno busque una solución para volver viable nuevamente el país, o unificarlo, o algo así. ¿Qué opinan en ese sentido? Y ahí sí cabría la presión. Que no hay lugar a armarlo. Que han trabajado ocho horas al día, al menos, para que eso salga del año. Pero digo, ¿qué opinan de estas circunstancias que alguien ya las estaba mencionando? Que lo que propicia al final ese acuerdo del que hablaba Daniel Sanper Pizano, por ejemplo, un acuerdo político perdurable que ahorita parece inviable, puede darse precisamente si meten preso a Álvaro Uribe. Es decir, que a través de una especie de acuerdo entre Uribe y Petro, que de alguna manera, no sé, produzca una ley de punto final, o yo qué voy a saber, de paz política, alguna cosa semejante. Ya eso sí sea un suelo para algo así. En las primeras reuniones de Uribe y Petro, en la oficina de un abogado, digamos, bastante polémico, el doctor Héctor Carvajal, se empezó a hablar de eso, que iba a haber un trueque de impunidad por gobernabilidad, pero pareciera por las últimas declaraciones de uno y de otro que no vamos en el camino a eso, ¿no? No, yo creo que mezclar las dos cosas sí ya es el final de la película, porque además una ley de punto final es, digamos, absolutamente inviable. Si es inviable una constituyente, es incluso más inviable un acuerdo de punto final, porque nosotros no solamente nos regimos por la constitución colombiana, sino por unas normas internacionales que impiden que eso suceda. Digamos, las condiciones para los indultos y las amnistías son estrictas, y cualquier cosa que se haga por fuera de esa línea activa una cantidad de mecanismos internacionales es que si quiera plantear la posibilidad de una ley de punto final, se sale de cualquier lógica constitucional, legal y política, creo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!